Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy y es que el técnico del Guadalajara Beko Paunovic ha decidido cortar a un jugador más del equipo de las Chivas, dar otro de baja, y es el caso de José Carlos Van Ranking quien no realiza el viaje con el rebaño a España. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿De que Van Ranking no ha sido considerado por el cuerpo técnico de Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, estaremos hablando de Mier y de Macías que tampoco hicieron el viaje a España, siguen trabajando en sus recuperaciones, el tema de los refuerzos que va a pasar con esa situación, y algo más de lo que ocurrirá con el equipo para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, vayan y denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo, ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, y lo mejor, seguir de cerca el mundial. Viene la fase culmen ya con los cuartos de final, así es que descarguen OneFootball, les dejo el link abajo en la descripción y comentario fijo. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis y lo puedes encontrar para iOS y también para Android, así es que ya lo saben, link abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el equipo del Guadalajara realizó su viaje a España y en este viaje hubo un gran ausente, que se ha convertido en un futbolista más con el cual no cuentan en Chivas. Tal es el caso de José Carlos Van Ranking, quien no irá a la gira por España, quien no entra en planes con el equipo y le han permitido quedarse en Guadalajara para que pueda encontrar a Comodo de cara a la siguiente temporada. Un jugador que llegó en su momento procedente de Pumas, que le fue también el primer torneo que compró Chivas su carta, después algo pasó con su nivel y se le ha pasado de préstamo en préstamo en préstamo en préstamo en préstamo hasta llegar a este punto, donde Paunovic le dio la oportunidad de realizar el inicio de la pretemporada con el equipo y al parecer no lo ha convencido. Lo convenció más Chapo, Sánchez y Alan Mosso que el propio José Carlos Van Ranking, incluso poniéndolo hasta como lateral por izquierda. No reunió tal vez lo que Veiko buscaba y por esto es que han decidido darle las gracias. Se dice que Necaxa está interesado en los servicios de José Carlos Van Ranking, dado que él lo conoce a Andrés Lilín y a la perfección, a este jugador surgido de la cantera del equipo de Pumas y lo ve como una buena alternativa para llegar a la escuadra de Necaxa. Así es que Van Ranking se une a las bajas de Molina y de Miguel Ponce en el equipo de las Chivas. JJ Macías e Irán Mier son otros dos futbolistas que no hicieron el viaje a España con el equipo Tapatío, pero no es porque estén dados de baja, sino porque están trabajando por separado. En el caso de Macías, lo tiene haciendo desde el torneo pasado, bien recordarán que se lastimó la rodilla, fue operado, está en un proceso de rehabilitación y se espera que regrese en febrero a las canchas con el equipo del Guadalajara. Caso de Irán Mier se lastimó durante esta pretemporada, él ha estado trabajando también por separado y el cuerpo técnico no vio motivo o razón de llevarlos a España para continuar con su rehabilitación. Prefirieron que se queden aquí en Guadalajara a seguir realizando los trabajos pertinentes. Así es que, pues estos dos jugadores tampoco hicieron el viaje, insisto, no es que no estén en planes o que no los vayan a utilizar, simple y sencillamente que el cuerpo médico y el cuerpo técnico consideraron que era mucha mejor opción que se queden en Guadalajara y que realicen su trabajo aquí en las instalaciones de Verde Valle. Y bueno, pues muchos de ustedes, y yo creo que la mayoría, seguimos preguntándonos qué va a pasar con los refuerzos en Chivas, qué va a ocurrir con los refuerzos en Chivas. Y hasta el momento pues no se ve nada claro ese tema o esa situación de los posibles refuerzos del equipo del Guadalajara. Si llegan no serán muchos, eso habrá que dejarlo en claro, o sea, no tiene a Mauri otra vez una chequera de 40 o 50 millones de dólares para atraer 7 jugadores, como ocurrió en su momento con Ricardo Peláez. Ha quedado en claro también que hoy el proyecto son las fuerzas básicas y simplemente buscarían algunos lugares estratégicos donde puedan reforzar al equipo tapatío. Entonces, pues habrá que esperar y vamos a ver justamente si es que traen a alguien, ¿no? Estos ya serán clave porque Fernando Hierro, Beko Paunovic van a estar juntos, van a poder platicar, charlar, analizar toda esta situación y tomar determinaciones con respecto a este tema. Entonces, no queda nada más que esperar, ver cuál es la decisión de estos dos personajes con respecto a las posibles llegadas del Guadalajara. Y como les digo, no esperen muchos tampoco, no esperen muchos porque no es la intención por ahora. De hecho, si revisan la convocatoria de los que van, pues hay jugadores jóvenes porque los quieren ver. Luis Puente, Marioni Ham, el propio Chiquete Orozco, que es otro de los canteranos, Pavel Pérez, que también va, Zahid Muñoz, que también está. Entonces, va por ahí el proyecto de Fernando Hierro en impulsar y promover al talento joven de las Chivas. Como bien saben, el equipo del Guadalajara, el próximo día 11, estará enfrentando al Athletic de Bilbao. Este partido, pues tendrá, digamos, como un ida y vuelta este duelo, ya que el primer juego será esta semana, allá en Bilbao, y la vuelta, por así llamarlo, será el próximo 16 de julio en el Estadio Akron. Chivas recibirá al Athletic de Bilbao en su momento como parte de la pretemporada de este equipo para el próximo año futbolístico, y bueno, pues el torneo, el trofeo que está en disputa será así, ¿no? En un duelo a ida y vuelta. Entonces, pues a esperar que venga el Athletic de Bilbao, creo que va a ser algo interesante. Chivas suele invitar buenos equipos luego a jugar acá, ya vino Porto, ya vino Boca Juniors, tocará el turno a la gente de San Mames, y bueno, pues a la espera de lo que ocurra en ese enfrentamiento. Y bien, ¿cómo será la agenda de Chivas ahora que va a estar en España? Bueno, pues les comparto a continuación este tema. Ayer volaron con rumbo a Madrid. El día de hoy tuvieron su arribo a suelo español y tendrán su primer trabajo en Valdebebas. Ahí será el entrenamiento del equipo del Guadalajara. De igual forma, trabajarán ahí el próximo miércoles, y el jueves a las 11 de la mañana, a tiempo del Centro de México, se enfrentarán en el Alfonso Pérez al equipo de Getafe. El viernes volarán de Madrid a Bilbao y entrenarán en Lezama, en las instalaciones de Lezama, viernes, sábado, y el domingo al mediodía tendrán su partido contra el equipo del Athletic, los jugadores contra el Athletic, los jugadores de Chivas. El lunes hay entrenamiento en Lezama y regresan a la ciudad de Guadalajara a las 4 y media de la tarde, tiempo de España. Esa es la agenda de las Chivas en suelo ibérico. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.